¡Somos famosos al instante! ¡Véganse para acá! Que les tengo información muy importante de Kaba. ¿Por qué? Resulta que fueron invitados este 28 de noviembre a Qatar. Pero ellos lanzaron un comunicado en donde ellos decidieron, pues, declinar esa invitación. Exactamente, ellos lanzaron ese comunicado diciendo que, bueno, habían sido invitados en esta fecha a Qatar en uno de los lugares donde están los fandom. Y dice, tenemos en el corazón del mismo... Todos tenemos el corazón del mismo lado. Eso es lo que ha sido la bandera de Kaba, aunado al respeto y a la inclusión. Kaba agradece esta invitación, pero no va con sus... Con sus... Principios. Principios. Y decidieron, ¿saben qué? Pues, no vamos, aunque nos duela en el corazón. Y aunque tengamos este momento tan especial en nuestra carrera. Y resulta que fueron atacados por la gente, diciendo de que, ay, sí, ahora resulta que los invitaron a Qatar y que no le creían y decían, o sea, que se los queda su abuelita. Entonces... Oye, pero es como van a una activación, ¿no? De una marca. Exactamente. Decían ahí, Federica Quijano dice, no, porque seguro dirán que queremos hacer más publicidad a esas alturas. Ya no sé qué pensar, total, que nunca le atinamos. ¿Cómo que activación? ¿Van a dar aprobaditas de jamón? Algo así, básicamente va a ser algo así, pero bueno. Miren, jóvenes, jóvenes, lo que pasa es que están los FanFest durante la justa mundialista, ¿no? Sí. Entonces, ahí hay marcas que de repente quieren llevar grupos mexicanos, pero no se presentan en los estadios, están como que a las afueras y a los alrededores, donde están ahí ellos tocando y ahí están probando las marquitas. Oye, según yo, es como la Fórmula 1 que tienen aparte, pero bueno, aquí es la cancelación, ¿no? Pues mira, aquí. Lo cierto es que muchos artistas declinaron la invitación, como Shakira, Dolipa, y ellos formaron parte de este movimiento. A ver, yo voy a decir algo y que les quede bien claro. Independientemente si iban a una activación, como están diciendo aquí, minimizando el trabajo de ellos, independientemente de eso, qué bueno que los invitaron y que se fijaron en ellos para ir a esta justa mundialista. Exactamente, que los consideraron y para llevarlos a otro lado del mundo, a llevar su música y su arte, ellos declinaron bien por ellos, son sus creencias. Muy bien, Kaba, pero de los que también andan ahora, no hay gente.